Esto no nos lo quieren arreglar de hace ya treinta y tantos, cuarenta años. Y aquí el ayuntamiento se ríe de nosotros, porque sacan dinero para todos, menos para los vecinos que en realidad estamos necesitados. Yo por mi nosvalía no puedo salir de la casa como no sea con un coche. Y a mí también me gustaría darme un paseíto por aquí, por el barrio. Pero para eso es mi barrio, nacido aquí, criado aquí. Y como yo, habemos aquí más de trescientas familias. Se hacen los caos impresionantes y claro, nos hemos llamado al distrito. Nos han dicho que nos van a traer arena, nos van a traer para rellenarlo y las máquinas. Pero luego ya después se nos queda otra vez igual. Las máquinas no son la solución, porque las máquinas nos echan a lo mejor de tierra, pero a los dos días que llueve está igual. Si la semana que viene vuelve a llover, esto está lo mismo. No es más fácil hacerlo ya, echar un arquitrán, echar algo, o un hormigón, o que nos dejen a los otros de hacerlo, porque nosotros estamos de acuerdo en hacerlo, entre todos los vecinos. Pero tampoco nos dejan, porque luego después vienen y nos multan. Cada vez pedimos menos al ayuntamiento. Antes le pedíamos acera, y ahora lo que le pedimos es un pachito de hormigón. Un hormigón, un poco de asfalto, algo que por lo menos la seguridad de los vecinos esté cubierta. Desde aquí sale el agua, la que sale de la carretera, hace como un embudo. Los niños no pueden salir para la escuela. Yo soy menos válido, me dan ataques peligrosos. Vino a la minivancera uno de los días que estuve lloviendo, y no me puedo recoger, me aseguro que han sacado a los vecinos para poder ayudarlos. Como vemos esta situación, donde mi nubalido no puede salir de la calle, los niños no pueden ir al colegio cuando llueve, las personas mayores de movilidad reducida no pueden ni salir de su casa, no tenemos autobuses, hay calles sin alumbrar, las carreteras, como están viendo, están hechas polvos, se están hundiendo, hay escombreras, el cableado. ¿Estamos dispuestos a cortar la carretera general? Nosotros queremos ser ciudadanos de primera, para todo, para los impuestos y para vivir.